En esta preciosa hora venimos para compartir con usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo algunos cortos pensamientos de la Palabra del Señor acerca de una pregunta que muchas personas tienen. Hay muchas personas que se preguntan acerca de los libros históricos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento de libros famosos. Por ejemplo, en este caso estaremos tocando por encimita acerca del Libro de los Reyes. Hay dos libros que se llaman Primero Libro y Segundo Libro de Reyes. No es Primera, sino es Primero Libro y Segundo Libro de Reyes. Si tratan la historia de los Reyes de Israel, naturalmente. Pero, ¿qué pasa? Que a veces escuchamos de tanto nombre, de tanto rey. El que más nos recordamos por los regulares del Rey Salomón, del Rey David. Esos son los que más nos acordamos. Pero hubieron más reyes. Una cantidad de reyes buenos y una cantidad de reyes malos. Una cantidad de reyes que hicieron buenas decisiones y obtuvieron buenos frutos de las decisiones que hubieron. Y usted dice, pero, ¿para qué leer tanto nombre de tanto rey, de tanta guerra, de tanta matanza? Porque imagínese, donde habían reyes que eran como gobiernos. El rey era el que gobernaba y mandaba. Y él era considerado como un dios. Si él levantaba la mano, la persona vivía. Si la bajaba, la persona moría. Tenían mucho poder estos reyes. Pero la gente se pregunta, ¿para qué tanto leer de los reyes? Eso ya pasó, eso fue para el tiempo de antes. Eso no tiene ninguna importancia al día de hoy. Pero póngase a pensar en la situación actual de los países en los cuales hay situaciones políticas, situaciones religiosas, problemas financieros, todo tipo de situaciones a escala mundial. Entonces, aquí es donde cobra valor este libro de reyes, puesto que aquí vemos historias, enseñanzas de los reyes que hicieron muy buenas decisiones. Por ejemplo, como Salomón, por ejemplo, como David, que hizo muchas cosas buenas, tuvo muchos buenos deseos, que al final Dios no le permitió hacerle casa, pero sí le permitió a su hijo Salomón. Así como ellos, también hubieron reyes malos que desagradaron, hicieron todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Hicieron exactamente todo lo contrario. A veces por voluntad propia y a veces por una voluntad influenciada. Aunque usted no lo crea, uno de ellos, por ejemplo, Aqab, uno de los más malos que hubo, fue influenciado por la esposa. Tristemente, pero así fue la esposa Jezabel, ya que Jezabel ni siquiera era una mujer de Israel, era una mujer de Fenicia, la cual se casó con este hombre, ese yugo desigual que a veces existe, pero no vamos a entrar ahí. Pero vemos que este libro nos enseña que las decisiones que estos reyes hicieron tuvieron consecuencias para bien y tuvieron consecuencias para mal. Como el día de hoy, lamentablemente, en nuestros países hay presidentes que se han abierto a la palabra del Señor, se han abierto a recibir todo lo bueno, todo lo que pueda ayudar a la gente. Pero también hay presidentes de países que se han negado y han cerrado las puertas al Evangelio, a la palabra del Señor y a las buenas cosas. Pero que a su tiempo, el Señor dará su pago a cada uno. Y de esos son los que tratan estos dos libros, primero y segundo de Reyes. Si alguna vez tiene oportunidad, trate de leer. Son bastantes. Cada uno de estos libros tratan, especialmente el primero, trata de todos los reinos que hubieron con su respectivo rey. En este caso sería el Reino del Norte y el Reino del Sur. Ya que dentro del propio Israel, lo que se consideraba el Reino de Israel era el Reino del Norte y el Reino del Sur o era el Reino de Judá. Es mucha, es mucha historia. Yo me recuerdo, hermano, con mucha alegría, con mucho, no tristeza, sino alegre de saber que mi padre era un estudioso de la palabra. Él se metía horas en su cuarto estudiando. Él era un maestro de la palabra. Cuando mi padre predicaba, hermano, no quiero salirme del tema, pero él de verdad que enseñaba. No sé si yo cogí un poco de él, pero él sí se metía. Él decía, el rey asa y daba desde el nombre de los padres, donde nació, que hizo, hizo bien, hizo mal. Cuánto tiempo él estuvo de rey y al final de todo, cómo terminó. Él explicaba cada uno de los reyes. Imagínense que fueron 19 reyes de un reino y 19 reyes de otro reino. Estamos hablando de 38 personajes, de los cuales mi padre le podía decir, el rey tal y tal, hizo tal y tal. Habían nombres raros como Asa, como el rey Acap, como el rey Omri. Una cantidad de nombres de reyes que dice uno, wow, cómo se va a recordar uno de tantos reyes. Y a pesar de la edad que él tenía, él se acordaba perfectamente, tenía sus bosquejos, tenía sus ayudas. Él hacía unas cartulinas muy bonitas y ahí apuntaba los nombres de los reyes y después se guiaba. Y me decía, fíjate que cuando uno empieza a leer la Biblia, no quiere parar. Y hay gente que está aburrida en la casa, dice, ah, ya yo me retiré y estoy aburrido en la casa. Hermano, coja su Biblia en el nombre de Jesús y póngase a leer, póngase a escudriñar y usted va a ver cómo se le va a ir todo el día. Porque para preparar un estudio no es fácil. Cuando mi padre predicaba, toda la gente decía, wow, su papá es un maestro, uno quisiera que él siguiera. Hubo una oportunidad que me invitaron a una iglesia y me dijeron, su papá va a enseñar y él me invitó y yo fui. Y cuando estaba ahí, cuando él entró, hermano, la gente se paró, se puso de pie y hasta aplaudieron. Y yo digo, pero qué es esto, señor, quién es mi papá? Verdaderamente yo no sabía que amaban tanto a mi padre. Él era un tremendo maestro, el hermano René Cuevas, maestro de la palabra del señor. Y espero que Dios me dé un poquito de lo mucho que él recibió. Doy un saludo hasta allá donde está él en el cielo, porque ya el señor me reveló que él está allá y ya yo lo vi ahí. Y estas palabras fueron las que me dijo, hermano. Me dijo, vieras en este lugar cómo se alaba al señor. Eso fue lo que me dijo. Yo lo vi ahí fuerte con su ropa que le gustaba en una esquinita ahí en el cielo, me imagino, porque era un lugar lindo, hermoso. Y yo le pregunté, papá, qué está haciendo acá? Y eso fue lo que él me contestó. Y ahora que pronto viene el día del padre, a todos esos padres un saludo especial. Yo también soy padre y mucha gente me felicita y gracias a Dios por eso. Pero a todos esos padres. Felicidades en este mes de junio de este año. Que usted sea bendecido. Y gracias por haber criado a sus hijos de manera especial. Pero continuando con este libro de los libros de los reyes, hermano, si usted tiene, amigo, una oportunidad, empiece a leer el primer libro de reyes. Va a ver que no se va a cansar, no se va a aburrir. Le van a dar ganas de seguir averiguando cada uno de los reyes. De los nombres que, imagínese, tanto nombre. A veces escuchamos nombres y no tenemos ni idea de dónde viene ese nombre. Pero ahí, en la palabra del Señor, nos habla de cada uno de estos reyes. Y siempre empieza con estas palabras. Y empezó a reinar a la edad de, y dan un número. Pero, y dice, al final de su reinado, e hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero también a veces dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y por eso terminó en la forma que terminó. No digamos la esposa que lo incitó a hacer tanta cosa mala que terminó peor que él. Pero bueno, esos son los resultados de hacer las cosas buenas. O hacer las cosas malas delante de la presencia del Señor. Para que usted vea que ningún rey se escapa. Ningún rey se escapa. A lo que el Señor un día pueda juzgarle. Pueda decirle que hiciste. Por eso dice, e hizo lo bueno ante los ojos de Dios. O hizo lo malo. Esperamos en Dios que nosotros un día seamos considerados. E hizo lo bueno ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Será hasta la próxima que compartiremos. Nos extendimos casi seis minutos más de lo que normalmente lo hacemos. Pero en otra ocasión, estaré dando los nombres de los reyes del reino del norte de Israel. Y del reino del sur Judá. Y si usted puede leerlo en su casa, adelante. Comience a leerlo. Va a ser de bendición para usted. Como lo ha sido para mí también. Es su hermano Antonio Juevas quien desea para usted las más ricas y abundantes bendiciones en el Señor. Será hasta la próxima que nos estaremos conectando nuevamente. Que Dios le bendiga en esta preciosa hora. Amén.